Este caso nos lo envía Joana Vera y nos dice, Joana, que ella tiene una situación personal muy particular, es propietaria de un inmueble y tiene cinco años viviendo en el conjunto. Desde hace algún tiempo ha tenido una situación difícil, una situación personal con ella y con su hija. Ambos cónyuges, ambos son propietarios de ese inmueble donde ella, no sé, no me deja claro si reside actualmente o no puede asistir a ese inmueble porque tiene una medida de alejamiento hacia la hija y ella ha manifestado a la Junta del Condominio la situación que tiene y por la cual, en vista de que ha tenido que pagar honorarios profesionales y ha tenido un costo muy grande para resolver su situación personal, no ha podido ponerse al día. Y sin embargo, ella dice que la Junta del Condominio la presiona y han dado órdenes de que si su hija está en las áreas comunes y les pasa algo, la vigilancia no puede hacerse responsable hasta tanto que ella se pone al día. Y si ella se pone al día, puede gozar de los servicios de vigilancia, pero si no se pone al día, no lo puede hacer. Entonces, fíjate que este es un tema donde nosotros, desde acá, desde mifondominio.com, siempre hablamos que la morosidad tiene que ser evaluada, estudiada y segmentada. No es lo mismo una persona que tenga capacidad de recursos económicos para pagar, tenga dinero, lo demuestre externamente y no pague porque no quiere, que una persona que está disgustada y no paga porque siente que sus derechos han sido vulnerados, o una persona que no paga porque no se le cobra, o una persona que está pasando por una situación especial, particular, que no le permite tener recursos suficientes para cumplir con su obligación. Todas esas cosas hay que analizarlas muy bien, antes de tomar medidas que puedan afectar a las personas. Lo que sí es cierto es que nadie puede dejar de pagar, nadie puede eximirse y excusarse de cumplir con sus obligaciones por las razones que sean. Podrá suspenderla, hacer convenios de pago, a lo mejor retrasarse un poco más, llegar a acuerdos con la comunidad de copropietarios de qué hacer, a lo mejor si esta persona, si este condominio no ha tomado la decisión de reexpresar la obligación que tiene de pagar un condominio en bolívares en dólares, también resulte muy engorroso para ellos. Hay una cantidad de cosas que desconozco en este caso que nos han enviado, pero que pudieran ser atenuantes en materia de la cobrada. Lo que sí tengo que decirte, Joana, es que el hecho de que no esté solvente con el condominio no se te puede suspender ningún servicio. O sea, servicio en el sentido de que la vigilancia es un gasto común, es un servicio que contrata la comunidad de copropietarios para todos y no puede impedírsele o suspenderse o restringir el servicio de un propietario porque no está al día. Porque eso sería tomar la justicia por sus propias manos. Todos los gastos comunes deben ser cancelados por todos los copropietarios y la suspensión de esos servicios no puede deberse por falta de pago. Existen los mecanismos para realizar las cobranzas, cobranzas extrajudiciales, cobranzas judiciales y realmente hay que ceñirse a lo que está en la escala de. Vamos a revisar nuestras políticas de cobranza, vamos a sentarnos a conversar, a ver cuáles son tus opciones que se abren dentro de este panorama difícil que tienes por esta situación por la que estás atravesando. Llegamos convenios de pago. A lo mejor puedes decir, bueno, no vamos a cobrar durante tres meses, vamos a dolarizar o vamos a reexpresar esa deuda en dólares para que la inflación no nos impacte tanto al resto de la comunidad de copropietarios y vamos a empezar a hacerlo a partir de una fecha. Lo importante es que no te niegues, así como lo estás diciendo, no te niegues a pagar, pero sí que puedas establecer algunos convenios de pago y ver qué otra cosa puedes hacer. Por ejemplo, tienes un puesto de estacionamiento vacío y lo puedes disponer para alquilar, eso puede ser una opción. A lo mejor en tu casa puede haber una habitación que pudieras alquilar y tener un dinero para poder pagar el condominio y abonar a tu deuda, pudiera ser otra ocasión. O sea, hay que analizar junto con un administrador empático o un miembro de una junta de condominio empática cuáles son esas posibilidades, ver en esa conversación qué nos está diciendo esa persona, si nos está hablando desde la víctima o realmente nos está hablando desde una persona preocupada por su situación y que quiere ponerse al día. Todas esas cosas tenemos que evaluarlas antes de restringir el pago o el paso a una persona, restringirle el paso por las áreas comunes, que la vigilancia no pueda prestarles el servicio, por ejemplo, de impedir el paso de una persona que no está autorizada porque tiene una orden de alejamiento. No se puede tomar justicia por mano propia, hay que evaluar cada caso de cobranza, dar el tratamiento justo según lo que cada quien haya establecido y aquellas personas que no tengan ningún tipo de impedimento de pagar, pues simplemente ir a la instancia judicial y cobrar, que es lo que establece la legislación en este caso. Así que esperamos que con esta orientación puedas tomar decisiones y ojalá puedas establecer una conversación con la gente de la Junta del Condominio de tu edificio y llegar a un entendimiento sano. Bueno, son las 9 y 46 minutos de la mañana, ya estamos finalizando el programa y queremos dar un saludo a los amigos de la Junta del Condominio de Residencia Lucía, que está ubicado en La Urbina, en el municipio Sucre del estado Miranda. La gente de la Junta del Condominio nos envía una cordial carta el día de ayer, agradeciendo la atención por el caso que tuvimos en Residencia Lucía, en su caso de la orientación que se le dio en el día de ayer y ellos aún siguen con la duda de saber qué hacer ante su caso porque ellos han puesto en práctica pues todas las recomendaciones que les compartimos en el día de ayer y siguen teniendo la duda de quién es la persona que debe ser responsable de cancelar el condominio, si un propietario o un inquilino que ha sido autorizado para eso, sobre todo, y les voy a refrescar el caso, y es que el inquilino señala que no va a pagar el condominio si no se elabora el recibo de pago a su nombre. Nosotros le dimos algunas alternativas que era que hacer el recibo de pago a nombre del propietario o del inmueble y colocar una coletilla donde diga quién fue efectuado el pago, quién fue el tercero que efectuó el pago. Al parecer esa solución no le es suficiente, no le es viable a la persona que consulta al inquilino y en estos momentos me imagino que hay un problema legal entre inquilino y propietario del inmueble y por lo tanto no se ponen de acuerdo. Bueno, esa falta de acuerdo del propietario del inmueble y de ese inquilino no puede ser atribuible a la administración del condominio, a la junta o a la administración del condominio. Es un tema personal que tiene que ser resuelto y indudablemente quien debe cumplir la obligación de pagar es el propietario. Independientemente de lo que esté ocurriendo con su situación inquilinaria, el llamado a pagar las cuotas ordinarias o extraordinarias por ley es el propietario del inmueble. Así que si el propietario del inmueble se niega definitivamente a pagar porque tiene esta situación, lo único que les va a quedar a ustedes por intentar es un juicio de cobro de bolívares por la vía ejecutiva que implica para el propietario de ese inmueble que una vez que es admitido esa demanda inmediatamente le conceden o se decreta una medida de embargo preventivo que no se termina de ejecutar sino cuando se llega a la fase final o la fase de remato. Es una de las medidas muy duras pero no hay otra forma en que se pueda resolver un caso como esto si no hay acuerdo entre las partes y si no hay acuerdo entre ellos dos porque realmente el condominio estaría en el medio de esto. El condominio está obligado a recaudar los gastos y las expensas como se dice legalmente de todos los copropietarios que están obligados pero no está obligado a intervenir en un asunto privado que es absolutamente individual de ellos dos que tiene que ver con ese contrato de arrendamiento y tampoco puede, no puede conminar, no puede constreñir a un inquilino a que pague una obligación que por ley no le corresponde. Entonces aquí el propietario aunque pudiera ser la víctima de todo este tema porque tampoco tiene la disposición de su casa y lo entendemos muchas veces porque pagan 100 bolívares de alquiler y tampoco quieren pagar el condominio son situaciones muy difíciles lo entendemos perfectamente pero no pueden ser atribuidas al condominio y que sea el condominio el que se cargue a resolverlo. Tenemos que tener responsabilidad personal con nuestras obligaciones y las obligaciones contraídas por la ley. Bueno de esta manera damos punto final a los casos que hemos recibido por la mañana de hoy en este servicio público de atención gratuita de mi condominio punto po.